Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de su amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de su amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Sonido de sufrir a mi vida Con un recuerdo de su amor Y el recuerdo de su amor y el recuerdo de su amor